Música Soy porque su herida duermes y sueñas que te calicia la brisa Y sigues que el rocío cañonero besa tiernamente tu mejilla y el aroma del café Música Soy porque su herida duermes y sueñas que te calicia la brisa Música Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puerto riqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy Me jugo hacia la islita no importa donde voy A la tierra bendiga mi pensamiento vuela Música 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 Música